La actriz Adriana Barrasa recibió un reconocimiento del gobierno de México por sus aportaciones a las artes escénicas, y anunció que se prepara para actuar en la cinta Rambo V al lado de Sylvester Stallone. El reconocimiento le fue otorgado por el Cónselo General de México en Miami, Horacio Saavedra, durante una ceremonia la noche del jueves en el Centro Cultural Mexicano en el marco del Mes de la Hispanidad. También se reveló la portada de la revista de latinos dedicada a la actriz colombiana Jimena Córdoba, quien actualmente trabaja en México. Saavedra destacó la labor de Barrasa en las artes escénicas como un ejemplo de las aportaciones de los mexicanos en Florida y como un reconocimiento al teatro mexicano, así como en la formación de talentos latinoamericanos en Estados Unidos. Barrasa, de 62 años de edad, nominada al Oscar, al Golden Globe y ganadora del Galardon Premio Platino de Honor 2018, entre otros reconocimientos, fundó en Miami desde hace más de una década la Escuela Adriana Barrasa Acting Studio donde ha formado decenas de talentos a través de los años. Se prepara para Rambo V. La actriz reveló que el próximo 10 de octubre viajará a las Islas Canarias para grabar en la cinta Rambo V, la secuela de Sylvester Stallone que se rodará además en escenarios de Bulgaria. Barrasa dijo que su personaje se llama María, y es una mujer que ha trabajado toda su vida en la hacienda del papá de Rambo, y es como una hermana para el personaje principal. Una sinopsis del guión indica que María le informará a John Rambo que su nieta se ha perdido tras cruzar la frontera a México para una fiesta, por lo que John irá a buscarla a un infierno descubriendo una red de tráfico sexual comandada por una red criminal. Enteraré de más en espectáculos de yucatan.com.mx